Esta no te la esperabas, ¿eh, Neira? No, no es especialmente nueva, pero es bastante famosa y bastante buena. Es maravillosa esta canción, este adagio de Albinoni, con el que vamos a empezar el momento en el que escuchamos sus historias. Las historias que ustedes tienen asociadas a una canción. Una canción actual, una canción de zonas décadas, o como en este caso, una canción de hace un poquito más de tiempo. Hola, Virginia, buenos días. Hola, buenos días. Virginia, ¿cómo es que ha llamado la radio a pedirnos el adagio de Albinoni? Pues porque yo me desperté en una UCI después de ocho horas de una operación que me hicieron de un aneurisma cerebral. Y me desperté en una UCI y de pronto, pues yo no sabía si estaba en el otro plano ya o seguía ahí. Bueno, en la UCI había un proyecto de música de cámara para los pacientes que despertaban y que estábamos un poco malitos. Y yo me, bueno, estaba sonando esta canción, el adagio de Albinoni. Y cuando abrí los ojos, vamos, los ojos, abrí los oídos, escuché esta canción y yo dije, esto, esto es la bomba, ¿verdad? Y esta es mi canción. Y está asociada al momento de empezar a vivir, porque cuando uno se mete en un quirófano para que lo operen de un aneurisma cerebral, pues tiene alguna dudilla de que se pueda despertar. ¿Qué recuerda, Virginia, de ese momento exacto en el que usted toma conciencia y de pronto escucha, percibe esta música? Pues sí, pues te voy a decir la verdad, pensé que estaba en el cielo. O sea, pensé que estaba en otro mundo, porque sí, estaba, el cuerpo no lo notaba, pero el oído me llegaba. Entonces sí que recuerdo una sonrisa en mi cara. Fue fantástico, fue una maravilla, un regalo. ¿Se la pone mucho ahora, Virginia, la canción? Pues no me la pongo mucho porque no me la quiero gastar. Entonces me la pongo en los momentos especiales. Pues, Virginia, le voy a decir una cosa. Le agradezco mucho que haya compartido esta historia y esta canción con nosotros. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. Gracias a ti, José Luis, y a seguir viajando. Un beso. Adiós.